Mía como hoy Llegaste a mi corazón Sacando del mundo Y toda su perdición Gracias le doy a mi Cristo Por el cambio que le suene Y ahora soy nueva criatura Purifico mi corazón Purifico Purifico mi corazón Despojado fui del viejo hombre Cristo ya vive en mí Purifico Purifico mi corazón Despojado fui del viejo hombre Cristo ya vive en mí Lo que antes vivía en la carne Ahora no vivo en Jesús Mas ya no vivo yo Cristo ya vive en mí Gracias le doy a mi Cristo Por el cambio que le suene Y ahora soy nueva criatura Purifico mi corazón Purifico Purifico mi corazón Despojado fui del viejo hombre Cristo ya vive en mí Cristo ya vive en mí Cristo ya vive en mí Música 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 Gracias por ver el video